Y pues vamos porque hay información bastante interesante, vamos rápidamente con la noticia número uno de la portada de los periodistas. Un grupo de ex calderonistas o calderonistas encabezados por Roberto Gil Suart, opera negocios millonarios en Tamaulipas bajo el amparo del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se trata de un elenco de políticos que tras el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012 pasó a controlar el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, apoyando todas sus iniciativas y se unió al proyecto presidencial de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, a cuya muerte el 24 de diciembre de 2018, los acogió luego Cabeza de Vaca. El despacho de abogados de Roberto Gil Suart, algunos de cuyos integrantes formaron parte también del gobierno de Felipe Calderón, representa Cabeza de Vaca en las investigaciones de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Detrás de Gil Suart está también Salvador Vega Casillas, quien fuera secretario de la función pública durante el sexenio de Felipe Calderón y a quien García Cabeza de Vaca asignó un contrato sin licitación y por sólo cuatro meses por 26 millones 500 mil pesos, únicamente para supervisar las revisiones de los órganos fiscalizadores a las cuentas del gobierno estatal. La lista de estos grupos de políticos la completan Javier Lozano Alarcón, ya le contamos aquí también que está incorporado allá en Tamaulipas, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, secretario del trabajo, coordinador de comunicación social y operador electoral de Calderón, respectivamente, a quienes García Cabeza de Vaca ha asignado tareas políticas y electorales para evitar o tratar de evitar lo que parece ser que será una derrota allá en el estado de Tamaulipas. Vamos a ver este video que se ha armado en la redacción de Sin Embargo al Aire con información de este texto de Álvaro Delgado. Un grupo de políticos incondicionales de Felipe Calderón y Nojosa y vinculados a los sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, emigró de la Ciudad de México a Tamaulipas para hacer millonarios negocios al amparo del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyos escándalos de corrupción gravitan en la elección del 5 de junio. Ese elenco que elaboró con Calderón y Nojosa de 2006 a 2012 está encabezado por Roberto Gil Suart, exsecretario particular del expresidente y cuyo despacho de abogados, Accurancy Legal and Consulting SC, ha representado a García Cabeza de Vaca en numerosos litigios y cuyos honorarios millonarios los mantiene ocultos el gobierno estatal. El despacho de Gil Suart, donde también laboran otros integrantes del gobierno de Felipe Calderón, representa a García Cabeza de Vaca en las investigaciones de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito, delitos por los que fue desaforado por la Cámara de Diputados y cuya aprehensión frenó el Congreso local. Además de Gil Suart, está también Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública de Calderón, a quien García Cabeza de Vaca asignó un contrato sin licitación y por solo cuatro meses, por 26 millones 500 mil pesos únicamente para supervisar las revisiones de los órganos fiscalizadores a las cuentas del gobierno estatal. Otros políticos calderonistas con presencia en Tamaulipas son Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, secretario del Trabajo, Coordinador de Comunicación Social y Operador Electoral de Calderón, respectivamente, a quienes García Cabeza de Vaca ha asignado tareas políticas y electorales para evitar la derrota en la próxima elección de gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, de acuerdo con casi todas las encuestas, el candidato de la coalición que encabeza Morena, Américo Villarreal, aventaja por amplio margen al aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, César Berástegui, alias El Turco, exsecretario de Gobierno de Tamaulipas y mano derecha de Cabeza de Vaca, que el año pasado también fue derrotado en la mayoría de los distritos locales y en las principales presidencias municipales. Es decir, este grupo de personajes poderosos en su momento han venido degradándose, aunque económicamente han crecido sus capitales, tal cual así parece que sucedió, dejan la presidencia 2012. Brincan al proyecto de Senado, la República primero, donde la mayoría de ellos son plurinominales, o sea, porque Calderón los protege y les da plurinominales a este grupo y a su familia, porque ahí entran las Cocoas y las Marianas Gómez del Campo y tal, tal, tal. Y luego de ahí se brincan a donde hay lana, que en ese momento es el gobierno de Rafael Moreno Valle, que está en un dispendio brutal, como sabemos, en deuda hasta de 8 mil a 32 mil millones de pesos las arcas de Puebla. Ese gobernador, Moreno Valle, es espléndido con el dinero de todos los demás. Y luego ahí anidan un rato. Después de que el proyecto se rompe, el proyecto presidencial de Moreno Valle, brincan a Tamaulipas y es cabeza de vaca quien los jala a todos y los incorpora en distintas tareas. A ver, estamos hablando de un grupo de políticos del Partido Acción Nacional, algunos distantes, otros que han renunciado y otros que han vuelto, otros que han sido expulsados. Pero en realidad estamos hablando de un grupo compacto de que encabeza Felipe Calderón, que efectivamente terminó su gobierno en 2012, un gobierno que comenzó bajo la sombra del fraude electoral. Ese grupo que se conformó precisamente en torno a Felipe Calderón, termina efectivamente el gobierno, pero sigue haciendo lucrativos negocios, obviamente al amparo del poder público. Y estamos hablando de personajes muy prominentes, porque quien encabeza este grupo que hoy está en Tamaulipas defendiéndolo como un último reducto para los negocios, lo encabeza Roberto Gil Suar, quien fue secretario particular de Felipe Calderón, subsecretario de gobernación en ese mismo sexenio y candidato a la presidencia nacional del PAN en 2010. Pero no es el único. Están personajes tan relevantes como Javier Lozano, quien fue secretario del trabajo, Salvador Vega Casillos, que fue el secretario de la función pública, el supuesto SAR anticorrupción de ese gobierno, el vocero de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar, y por supuesto el operador electoral de Calderón desde que fue presidente del PAN, Jorge Manzanera Quintana. Personajes que tú lo dices bien, Alejandro, del gobierno de Calderón pasaron a la Cámara de Senadores, impulsados efectivamente por Calderón, y luego al mismo tiempo hacían equipo con Rafael Moreno Valle en el proyecto de ser candidato presidencial en 2018. Se frustra este proyecto porque se cruza Ricardo Anaya, pero el proyecto seguía hasta que queda frustrado cuando muere en diciembre de 2018 Rafael Moreno Valle. Y entonces Francisco Javier Cabeza de Vaca se los lleva a Tamaulipas después de que él, junto con Roberto Gil, junto con Javier Lozano, junto con Salvador Vega Casillas, forman parte de la bancada del PAN en el Senado que coordinaba Ernesto Cordero, otro personaje incondicional de Felipe Calderón. Y varios de ellos y otros, vinculados a los sobornos que les dio Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética de 2013. Es decir, estamos hablando de un grupo vinculado directamente a Felipe Calderón que, en el caso de Tamaulipas, han hecho multimillonarios negocios. Algunos ya expuestos, otros que se mantienen en la opacidad. Tan opacidad, tanta opacidad como es la fortuna del propio gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que por supuesto está buscando por todos los medios no perder el gobierno estatal, porque no solamente se derrumba la mina de oro en que ha sido convertido a Tamaulipas, sino también para este grupo político que, como lo hemos visto, pues claro, está acostumbrado a hacer negocios. Y estos personajes, Alejandro, estos personajes que hemos mencionado, por supuesto que lo van a defender también, si no, ¿a dónde se van? O sea, parte del fenómeno de la alternancia en el poder en México tiene que ver con que ya se les están haciendo muy escasos, ya muy limitados, los lugares desde donde pueden hacer negocios. Ya en el PAN ahorita no los están haciendo porque el grupo que controla el PAN, pues los ha hecho a un lado, aunque siguen siendo panistas, los que hoy controlan el PAN, que es Santiago Cril, Marco Cortés y Jorge Romero y todos los casicazgos locales, pues los tienen a un lado y por tanto tienen muy pocos lugares para hacer negocios como Tamaulipas o como Chihuahua. Y Chihuahua se ha convertido entonces en un nuevo... Es otro espacio donde Calderones también... O sea, podrían brincar a la derrota en Tamaulipas, podrían perfectamente brincar. Bueno, anda un chihuahuense en la lista que tú planteas. Claro, es Jorge Manzanera Quintana, que es un chihuahuense. Un operador político electoral. Sí, un operador electoral, que por cierto fue el personaje que tenía una empresa, Doxa, la cual dijo... bueno, fue utilizada por el consultor español Antonio Solar Reche para naturalizarse a mexicanos después de participar de manera ilegal en las elecciones del 2006 como estratega de Felipe Calderón. Y hay un último dato al respecto, Alejandro. Es un grupo compacto que viene desde... que ha rodeado a Calderón, que formó parte del cuarto de guerra de Calderón en la sucia elección del 2006, capaces de hacer lo que sea. Y que estaban también al frente del intento de campaña política de Cordero. Muchos de ellos participaron en ese intento de sucesión, de imposición de sucesión con Ernesto Cordero. Calderón quiere a Cordero, no gana, gana a Josefina Vázquez Mota en las internas, pero quienes estaban detrás, recuerdo perfectamente, pues era ese equipo que se hicieron amigos ahí adentro. Tal cual. Y cuando ya no logra Ernesto Cordero ser, consumarse como el delfín de Felipe Calderón y gana a Josefina Vázquez Mota, entonces este grupo... Migra. Migra y se mete a la campaña de Josefina Vázquez Mota con un propósito, no de ayudarla a ganar. Ayudarla a perder. Sino ayudarla a perder. Bueno, justamente sobre eso, Álvaro. De hecho, hay dos eventos importantes, porque cada uno de ellos en lo particular, independientemente de su operación en grupo, el caso de Puebla, el caso ahora de Tamaulipas, etcétera, cada uno de ellos en sí mismo, pues ha tenido sus propias participaciones y tienen su manera de operar, digamos. Por ejemplo, el caso de uno de los miembros más importantes de este grupo, Roberto Gil Suart, que él tiene aumentos de una serie de préstamos por más de 60 millones que aparecen repentinamente en sus cuentas. Esto reportado por la UIF en su momento. O sea, estamos hablando ya de un tema que ha estado circulando. Ese es un tema que es público. Tanto así que son, de hecho, es un poco más. Sí, son 63.3 millones de pesos que aparecen como préstamos. Pero los préstamos tienen la característica que cuando tú lo reflejas en tu declaración fiscal, pues tienes que reflejar también su regreso, su retorno a quien te los prestó. Pero ese retorno parece ser que no está registrado. Con lo cual, pues no es un préstamo, es un ingreso. Se convierte automáticamente en un ingreso. Pero él se inconforma con la investigación que encabeza en su momento la UIF, justamente porque empiezan a encontrar, entre otras cosas, esto. Y apenas hace muy poco tiempo, un juez le niega el amparo y le otorga todas las facilidades a la UIF para que sigan investigándolo. O sea, más bien le dice, pues no, este, lo que quería Gil Suart con este amparo era cancelar la investigación en su contra que se estaba llevando a cabo desde las autoridades federales con la intención de congelarle las cuentas por sospechas de lavado. En su momento así fue ventilado. Pero un tribunal colegiado en materia administrativa le niega a Roberto Gil Suart el amparo, porque simplemente era un amparo, pues casi contra todo. Era contra que lo investigaran, contra que preguntaran por él, preguntaran su nombre, etcétera. Y la fortuna de Roberto Gil Suart, al menos al momento en el que la Unidad de Inteligencia Financiera empieza a comparar, de acuerdo con lo ya publicado, pues, la Unidad de Inteligencia encuentra que estos préstamos que aparecen misteriosamente en las cuentas de Gil Suart se parecen mucho a cuentas faltantes en el dinero de Josefina Vázquez Mota en la campaña de Josefina Vázquez Mota. Entonces quedan exactamente así, porque el dinero que desaparece de la campaña de Josefina Vázquez Mota resulta que es el dinero que aparece como préstamos en las cuentas de Roberto Gil Suart, y él se ampara. Apenas hace muy poco tiempo, el 14 de febrero pasado, se le niega, intenta ampararse, se le niega este amparo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, que esperemos siga haciendo ese trabajo y muy pronto aporte nuevas investigaciones a la Unidad, a la Fiscalía Anticorrupción, para que lo siga investigando. Sí, el caso de Roberto Gil Suart es muy peculiar, efectivamente. Él participó como coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012, y pues es público que en efecto en vez de apoyar a la candidata presidencial del PAN, la socavó, la saboteó. Lo mismo hizo, por supuesto, Vicente Fox de manera pública, se convirtió en matraquero de Enrique Peña Nieto. Y yo publiqué precisamente un libro que se llama El Amaciato, el Pacto Secreto, Peña Calderón y otras traiciones panistas, acreditando efectivamente cómo en el 2012, Felipe Calderón, a través de Roberto Gil Suart, a través de su cuñado Juan Ignacio Zavala, a través de otros operadores, pues no solamente no ayudó, insisto, a Josefina Vázquez Mota, sino que dio instrucciones precisas para retirar una campaña propagandística del PAN, que estaba afectando gravemente a la campaña de Enrique Peña Nieto, que iba en caída libre, a diferencia de lo que decían las encuestas, mientras que la campaña de López Obrador iba en ascenso, y la candidatura de Josefina Vázquez Mota del segundo se cayó al tercer lugar. Cuando faltaba un mes para las elecciones presidenciales del 2012, había un empate técnico entre López Obrador y Peña Nieto, mientras que López Obrador tenía 33%, Peña Nieto tenía 36%, y las tendencias indicaban que iba a cerrarse mucho más la elección, al punto de que podía López Obrador rebasar a Enrique Peña Nieto y ganar la elección. Eso está documentado, no traigo en este momento las encuestas, pero lo publiqué en ese libro, El Amaciato, y entonces la orden de Calderón fue suspender, cancelar esa campaña que quizá quienes nos están viendo recuerden, Peña no cumple, decía la campaña de Josefina Vázquez Mota, la campaña del PAN. Peña no cumple y exhibía, por ejemplo, cómo esas obras que supuestamente Enrique Peña Nieto había hecho como gobernador del Estado de México, eran obras que no existían o eran obras inconclusas, y por tanto, pues en el Estado de México lo sabía la población, pero no lo sabía en todo el país. La estrategia de Peña era que como era guapo y como decía que cumplía todo, iba a ganar. Entonces, traigo este episodio aquí, porque el operador de esa cancelación de la campaña que le estaba golpeando a Peña Nieto, era Roberto Gil Suárez, el coordinador de la campaña. Y luego también intervino la vocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, tratando de interferir justamente en la campaña, interfiriendo. Y resulta que después de la campaña, ya con la derrota, no solamente había la sospecha de efectivamente que Roberto Gil se había robado dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, sino cómo después se pone a las órdenes de Enrique Peña Nieto, él y todo el grupo de Calderón. Claro, le aprueban todo, Álvaro. Y en el caso de Josefina Vázquez Mota, perdón, en el caso de Alejandra Sota, la vocera de Felipe Calderón, se convierte en contratista multimillonaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre todo en la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray. Pero una cosa adicional, Alejandro, mucha gente también ya se olvidó, a la propia Josefina Vázquez Mota le dan 1.100 millones de pesos trianguladas a través de una fundación, dinero para migrantes en Estados Unidos. Entonces, es importante no olvidar estos episodios en los que aparecen justamente personajes como el propio Roberto Gil Suar, que es el jefe de este grupo. Es quizá el personaje más inteligente de este grupo, junto con Javier Lozano Alarcón, que es este golpeador, este personero incondicional de Felipe Calderón, que no debate, ese tipo insulta. Y para eso sirve, para eso le sirve. Claro, claro, claro. Para ser ese personaje que interviene como golpeador y que en su momento fue contratado por la Coparmex de Gustavo de Hoyos. Y horas después lo descontratan. Hubo una rebelión al interior del mismo organismo empresarial. ¿Cómo estará? ¿De qué nivel es este individuo? Bueno, del nivel, Álvaro, de que no se ha anunciado, no se ha dicho que este personaje que fue secretario de Estado, este personaje que en algún momento pensó que podía ser presidente de México incluso, él pensaba que podía ser presidente de México, este personaje tal cual, utilizado como un garrote para disolver sindicatos, desde la Secretaría del Trabajo, para disolver empresas del Estado. Digo, el caso de Mexicana de Reacción es público y conocido, lo mismo que el de Luz y Fuerza del Centro. Está ahora mismo allá operando en Tamaulipas. Y, por ejemplo, hace nada más para... Y me encantaría saber cuánto es y quién le paga a él. Mira, vamos a ver este tuit que él publica hace un ratito, hace apenas un momento. Es un retuit que él hace de este de cabeza del gobernador. Del gobernador de Luz y Fuerza del Centro. Cabeza de Vaca. Pues, oye, si esto no es campaña, Álvaro, si no está metido en campaña, faltan tres semanas para las elecciones. ¿Cuánto falta? Tres semanas. Tres semanas. Es el son el 5 de junio. Si esto no es intervenir en campaña, si no es... O sea, se escandalizan y la prensa entera se movilizó para denunciar como... Incluso los más demócratas. Yo vi, con mucho respeto para Pepe Waldenberg, pero decía que la intervención... Y los otros, con los que no tengo mucho respeto, decían que había intervenido el Estado y demás. Yo estoy viendo ahí, eso que estáis viendo es publicidad, es estar en campaña. Y dónde está la autoridad electoral. Yo no sé dónde está la autoridad electoral. Pero digo, si esto no es campaña, y esto lo acaba de retuitear Javier Lozano. En fin, creo que él... También hay que decir esto, Álvaro, que el caso de ese grupo político, aunque ha venido brincando de un lugar a otro, asilándose, digamos, en esta especie de diáspora, brincando de un lugar a otro, siempre con interés económico, por supuesto, también está muy mermado. Hay que decir que aquel, por ejemplo, Tamaulipas, la derrota de... Primero, la derrota de Puebla, en todos los sentidos, porque es una derrota... No solamente es la pérdida del candidato, sino es la derrota del modelo, porque lo de Puebla se les cae de las manos. Moreno Valle oculta todo su sexenio una deuda que crece de 8 mil a 32, 36 mil millones de pesos. Y el modelito de agarrar y gastar y gastar y meter dinero, y vámonos, lo que no tenemos lo gastamos en un sexenio. Imagínense ustedes si a ese ritmo la deuda de Puebla sería más grande que la deuda pública mexicana, porque al ritmo que llevaba. Pero es un modelo. Por supuesto, en el caso de Puebla, tú tienes razón, este mismo grupo trabajó para el proyecto presidencial de Moreno Valle, que comenzó a construirlo, apenas ganó las elecciones en 2010. Y no hay que olvidar que esas elecciones las ganó Rafael Moreno Valle con su tutora política, que era el Vester Gordillo, en aquel momento aliada indiscutible de Felipe Calderón desde la elección interna de 2005 y luego la constitucional de 2006 con el fraude electoral que también operó. En 2010, por supuesto que Rafael Moreno Valle comienza a integrar un equipo, a reclutar a muchos panistas para proyectarse hasta el 2018. Y entonces, entre otros, se lleva a Maximiliano Cortázar, que en 2010 renuncia como vocero de Calderón y se va a Puebla. Pero también Roberto Gil Suart, cuando, sobre todo después de que Alonso Lujambio fallece, cuando enferma de cáncer y deja inviable el proyecto de ser candidato presidencial, y lo hacen entonces senador, este grupo se va con Rafael Moreno Valle, que tenía arcas abiertas, con la misma lógica de un Peña Nieto. Harto dinero para medios de comunicación, no solamente para publicidad oficial. Acuérdense que Televisa y Televisión Azteca fueron beneficiadísimos. Claro. Y Televisión Azteca en especial con Ricardo Salinas Pliego, con esa ciudad de las ideas que encabezaba Andrés Roemer, este presunto violador refugiado en Israel. Luego, cuando Rafael Moreno Valle deja la gubernatura y deja en su lugar a una piltrafa, a un incondicional, a Gali, y luego simplemente como un escalón para que llegue su esposa como candidata a gobernadora del PAN, ese mismo grupo, por supuesto que sigue, y desde el Senado, además haciendo negocios, apoyando todo, porque ya era el PRIAN, descaradamente. De hecho, a ese grupo en particular de senadores se les conocía como los senadores PRIAN. PRIAN, claro. Porque estaban, eran parte de Peña. De Nieto, de Luis Videgaray, y del entonces coordinador del PRI, Gamboa Patrón. Bueno, qué bueno que mencionas lo de Luis Videgaray, porque hay un nexo todavía ahí que es, que luego se olvida, y que es muy importante. El nexo que existe directo de ese grupo y del mismo Moreno Valle en su momento hasta Carlos Salinas de Gortari. Pues sí. O sea, el nexo directo. Videgaray, Aspe, Armella. Así es, es vía Evercore. Vía Evercore. Evercore es una empresa que crea, Pedro Aspe, Armella, para básicamente, con una serie de, pues, de estrategias financieras, ocultar las deudas de los estados. Así es. Lo utilizan muchos estados en todo México. Que dicen reestructurar, en realidad se oculta, se esconde. Digamos que el eufemismo era reestructurar deuda. Así es. La realidad es que eran, se formaban, lo voy a explicar de manera muy, para que no saliera en las actas el fideicomiso, no saliera en actas que se había pedido deuda. Lo que se hacía es un fideicomiso. El fideicomiso que tenía respaldo, esa deuda que generaba tenía respaldo del gobierno. Ese fideicomiso, el PPP, era el que se endeudaba, agarraba y se endeudaba, pedía dinero a lo loco. Y entonces ustedes veían que se gastaba el dinero por decirle, pues, vamos a hacer aquí una carretera que vaya de aquí a aquel árbol que está en otro pueblo. ¿Por qué? Pues, porque hay que visitar ese árbol simplemente. Y, bueno, pues, vámonos a hacer la carretera hasta el árbol. Y entonces no aparecía reflejado, no se tenía que pedir dinero, por ejemplo, al Congreso local, no se pedía y no se veía reflejado en la deuda pública. ¿Por qué? Bueno, porque se creaban esos fideicomisos aparte respaldados por el Estado y al final asumidos especies de fobaproas, pequeños fobaproas que al final, como sucedió, fueron asumidos como deuda pública por el Congreso local. Bueno, el maestro que hizo todo eso, el cerebro detrás de Evercore y de esos modelos que recorrieron todo el país, incluso municipios, se endeudaron gracias a estos esquemas. Es Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari. Sí, Pedro Aspe arma esta empresa que se llama Evercore y que después evoluciona a ser, es Protego y luego Evercore. Es exactamente lo mismo, Protego y Evercore. Ahí, en Protego, Evercore se hace o nace o crece como individuo, como profesionista, Luis Videgaray Caso, y es obvio los Salinas y Pedro Aspe quien coloca a Luis Videgaray dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, son generadores de políticas para robar básicamente y además generadores de personajes para gobernar. O sea, llegan más lejos que eso. Bueno, ellos son los Evercore, son los que le ayudan, Evercore, Protego, ayudan a esconder la deuda de Humberto Moreira, por ejemplo, que es uno de los casos más dramáticos y el caso también de Rafael Moreno Valle. Porque en ambos lo que impera es la magia de ocultar la deuda mientras están gobernando y al final abrirla y mostrarla. Pero ellos se llevan, por ejemplo, tuvieron a Luis Videgaray y Caso, tuvieron también a Fernando Aportela, que después de hacer todo ese trabajo en Protego y en Evercore, se lo llevan, tienen el descaro de llevárselo a la Secretaría de Hacienda como subsecretario de Hacienda. Y otra persona más, Marcela Andrade Martínez, quien fue jefa de la unidad de coordinación, imagínense esto, jefa de la unidad de coordinación de las entidades federativas de Hacienda. Es decir, ella sale de Protego, que se encarga de hacer ese negocio con los estados, y en la Secretaría de Hacienda de Peña la ponen al frente de la relación entre Hacienda y los estados. O sea, de plano, para hacer el negocio en grande. Y esto, pues, obviamente va reventando una y otra vez, y es el caso de Moreno Valle. Sí, y no hay que olvidar, precisamente, digamos, al hablar sobre la Puebla de Moreno Valle, finalmente el endeudamiento que después se supo que en realidad había generado el gobierno de Rafael Moreno Valle. Pero este grupo, al morir Moreno Valle y su esposa, y sobre todo cuando gana la gubernatura Barbosa por Morena, aunque no los toca, porque Barbosa, gobernador de Morena, tiene a la cuñada de Alejandra Sota como la sumano derecha, secretaria de gobierno del estado. Pero, finalmente, y también ha contratado los servicios de Roberto Gil Suar. Ah, imagínate. Barbosa. Imagínate. Bueno, más allá de eso, entonces el grupo se va a Tamaulipas. Y es donde está hoy ahí, haciendo negocios. Bueno, el caso, el caso para mí escandaloso es el de Salvador Vega Casillas, que recibe un contrato de 26 y medio millones de pesos solamente por cuatro meses del gobierno de Tamaulipas por asignación directa para limpiar cuentas del gobierno estatal. Y es el despacho de Roberto Gil Suar, que se llama Acuracy Legal and Consulting, el despacho que ha sido contratado por el gobernador Cabeza de Vaca para trámites de todo tipo. ¿Cuánto cobra este despacho? No lo transparenta el gobierno de Cabeza de Vaca. No lo transparenta menos Roberto Gil Suar, que en 2012, pues era un servidor público que había vivido solamente de su sueldo y un dinero que le pasaba su mamá. Pero era un hombre sin fortuna. Entonces, y ahora es un millonario que no solamente tiene casa en Lomas de Chapultepec, donde también está su despacho de abogados, sino propiedades en Tamaulipas y sobre todo en Texas. Vecino de García Cabeza de Vaca en Texas. ¿De dónde el dinero él puede decir efectivamente que ha tenido actividad profesional como abogado? Bueno, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera acredita o muestra otra cosa. Pero solamente son, estamos hablando de este personaje, además de Javier Lozano. Bueno, hay un caso, Alejandro, para tampoco extendernos demasiado. Hay el caso de Jorge Manzanera. Manzanera, el de Chihuahua. Este operador electoral que comenzó en Chihuahua y que se vinculó a Calderón. Y cómo Felipe Calderón, en la elección del 2006, favorece a su cuñado, Hilde Brando, Zavala, Gómez del Campo, hermano de Margarita, con un contrato que le paga el PAN por casi 12 millones de pesos. Lo publica Julio Cerer García en este libro que se llama Calderón de Cuerpo Entero. Un pago a la empresa Hilde Brando S.A. de C.B. por un total de 11 millones 999 mil 100 pesos con cargo a día de. Y quien tramita el pago es Jorge Manzanera Quintana. Este mismo personaje que está ahora mismo operando en Tamaulipas. Para Francisco Javier Cabeza de Baca. Y para el PAN. Y para el PAN, operando a favor del candidato a la gubernatura del PRIAN, Jorge Manzanera. Un personaje que efectivamente era operador personalísimo de Felipe Calderón. Yo me acuerdo, no solamente en Michoacán, para con Luisa María Calderón en las dos candidaturas frustradas para gobernadora en Michoacán, sino también cómo operó en Yucatán en 2007 la primera elección que Calderón tuvo como titular del Ejecutivo fue la elección de gobernador en Yucatán. Y cómo en su momento el propio presidente de ese partido, Manuel Espino, denunció que operó para perder, para que fuera el PRI el que ganara esa elección en vez del candidato del PAN. Pusieron a una piltrafa ahí. Primero hicieron un fraude interno en la elección del PAN. También quitaron a Rosa Payán y pusieron a Xavier Abreu precisamente para perder, ¿ante quién crees? Ante Ivonne Ortega, una que tenía un financiamiento de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y una gobernadora que hoy, ¿sabes dónde está? Es diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano. Claro, claro, claro. Entonces, perdón que me extienda de pronto, pero es importante entender quiénes son estos personajes que hoy están teniendo a Tamaulipas, pues como su último reducto, porque si pierden esa elección en Tamaulipas, no solamente se cierra otro negocio que han tenido, ¿a dónde se van? ¿A Chihuahua? Esa es una posibilidad. El sexenio está comenzando y hay un personaje clave en Chihuahua, Ernesto Cordero Arroyo. Ahora también hay asesor de María Eugenia Campos como gobernadora de Chihuahua. Ándale. Bueno, Manzanera tiene una carrera, es un personaje que nunca y que es del tipo de personajes que operan muy por debajo del agua, no es un personaje que aspire a él a dirigir, a ser un funcionario público, a estar bajo ese escrutinio. Es más bien el tipo de personajes que opera por debajo del agua, que más bien se acerca a los presupuestos porque esa habilidad sí la tiene. Jorge Arturo Manzanera Quintana es un ingeniero, es un personaje que tiene con Felipe Calderón desde que Felipe Calderón estaba en la presidencia del PAN. Jorge Arturo Manzanera, incluso él operó con el que fue director del IMSS, que después de la renuncia al presidente con Germán Martínez Cázares. Claro, era el secretario de elecciones. Así es, y de hecho, Jorge Manzanera se ufanaba, él decía que él era quien había operado para que Germán Martínez llegara a la presidencia del partido, que él era el operador detrás. Le opera mucho tiempo a Felipe Calderón adentro del partido y afuera del partido para elecciones. Y en teoría es un, pues lo que antes en el argot se le llamaba mapache electoral. Es el típico mapache electoral. Había muchos de esos personajes en el PRI, por ejemplo, y luego el PRI, el PAN adoptó esa táctica también, de tener este tipo de operadores, entre comillas, políticos, político-electorales, que son en realidad los que le saben mover como a la chanchulla. Pero tiene él al menos unos, quizá 20 años cerca de Felipe Calderón. O sea, o más. Desde el 96. Imagínate. Desde el 96, cuando Felipe Calderón llega a la presidencia del PAN, su sede en la presidencia del PAN a Carlos Castillo Peraza, estaba ya ahí Jorge Manzanera Quintana, que había estado efectivamente en las protestas junto con Francisco Barrio. Pero, en efecto, es un personaje muy vinculado. Yo lo he tratado personalmente, él mismo rompió con el propio Calderón, se separó, se distanció, porque se sintió maltratado. Y, como tantos otros, también hay que recordar, Calderón es un ser muy vil, que aplasta, que tritura, que descalifica. Sí, que se ofende, descalifica, aplasta. Sí, hasta que... La gente se separa de él, por eso. Por eso, lo deja en su aventura. Por eso es que ahora, por ejemplo, pues sí, los une López Obrador, pero en el fondo no crean ustedes que están, no, se aborrecen entre ellos. Se soportan, se soportan porque en realidad odian más a López Obrador que lo que se odian entre ellos. Entre ellos también los une el pragmatismo, es la lana, es el deseo de poder. Oye, te iba a preguntar esto, Álvaro. Perdón, termina esa idea antes de que se te vaya. Nada más, es que tienes tu razón en lo que dices. Cuando hablamos de este grupo de calderones como senadores, estaban a las órdenes de Enrique Peña Nieto. Y las diferencias que tenían con el grupo que controlaba en ese momento el PAN, Gustavo Madero, Ricardo Anaya, era quién era el interlocutor principal con Peña Nieto. Entonces, por eso Anaya no salía de Los Pinos, aunque era adversario de Los Calderón. Igual, los dos sometiéndose, sirviéndole a Enrique Peña Nieto, incluyendo a Gustavo Madero. Incluyéndolo. Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, es una historia muy interesante, Álvaro, porque en aquella disputa que hay entre Gil Suárez y Gustavo Madero, Manzanera, en 2010, Manzanera opera para Gil Suárez. Claro, claro. O sea, porque son del mismo grupo. Son del mismo grupo. Y entonces entra en conflicto con Gustavo Madero, su paisano, y vale, vale, les vale. Pues no, y ahora, pues no, no tienen empacho, van en el mismo empaque. Son priani, van en el mismo empaque, hablan el mismo idioma exactamente, porque pues los une justamente eso. Oye, te iba a preguntar, porque él, hay un grupo del que él forma parte, Desarrollo Humano Integral, que yo te lo he oído aquí, Diak. ¿Por qué no cuentas un poco? Porque eso se borra en el tiempo, y es muy importante. Bueno, sí, en efecto, tendríamos que retroceder, este, Diak se crea. Cuarenta años. Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana es una agrupación que crea la organización secreta del Yunque. Diak, junto con Provida, junto con ANSI-FEM, junto con muchas organizaciones, como en su momento Muro, era un organismo externo, así se les denomina, de la organización secreta del Yunque, o el Frente Universitario Anticomunista de Puebla. Todos estos son organismos que participan públicamente, pero los mandos están en esta organización secreta que hasta la fecha existe, y hoy tiene más poder, inclusive en España que en México, pero que sigue existiendo en México y en otros países. Bueno, pero Diak, en efecto, es una organización que se crea precisamente para aglutinar a miembros del Yunque y a miembros que no son del Yunque, pero que son manejados por los jefes del Yunque. Jorge Manzanera Quintana forma parte de Diak en Chihuahua, y en Chihuahua Diak es muy importante porque apoya las movilizaciones contra el fraude electoral, por ejemplo, de 1986. Francisco Barrio Terrazas. Cuando se da el fraude patriótico al que aludió el otro día el presidente López Obrador, pero quien cometió el fraude patriótico fue Manuel Bartlett, como secretario de Gobernación. Así es. Eso no hay que olvidarlo. Sí, así es. Manuel Bartlett Díaz cometió el fraude patriótico de Chihuahua en 1986, y no porque hoy sea director de la Comisión Federal de Electricidad, se nos debe olvidar ese tipo de acciones. Bueno, Diak, en efecto, ¿por qué era importante Diak? Porque movilizaba inclusive más que el PAN. Y Diak, por eso... Los diakos, les llamaban. Entonces, no todos eran miembros juramentados del Yunque, pero eran manejados por la organización secreta del Yunque. Ahí, a través de Diak, se incorporan muchos empresarios, pequeños, medianos, los grandes siempre han estado a la sombra. Bueno, entonces, Jorge Manzanero Quintana forma parte de Diak. Y luego, Diak, por supuesto, se extiende en muchos lugares de México. Inclusive, busca su registro como partido político. Cuando ya comenzaba el Yunque a infiltrar el PAN a finales de los 70 y principios de los 80, buscan registro como partido político y se los niegan en el 82, en el 81, y entonces, por eso, la organización secreta del Yunque aborda al PAN, lo infiltra de una manera contundente, de la misma manera que Coparmex se convierte en el semillero del PAN. Claro. Con estos empresarios, particularmente después de la nacionalización de la banca en 1982. Pero allí, esos grupos dan, digamos, formación ideológica a estos jóvenes en aquellos años, les dan formación, les dan un empaque también político, los enseñan a moverse, y no solamente eso, Álvaro, sino que los colocan en las redes de poder, o sea, los incorporan en las redes de poder para que lo que han aprendido dentro de este grupo semisecreto, o secreto, lo puedan, porque, bueno, hay otros que no son secretos, por ejemplo, los ProVida, que, pues, bueno, están bien. Sí, pero esos, pero ProVida, justamente por eso crea la organización secreta del Yunque, por eso crea los abiertos, los que son abiertos. Sí, y entonces los jefes de esos grupos abiertos sí son yunques, aunque hay gente que se incorpora y no lo es, no es juramentada. Pero en ese sentido han sido muy abusados los del Yunque, han generado estructuras para la movilización. Claro que después de que se ha hecho público su existencia de esta organización secreta, que lo sigue siendo porque no se han abierto, claro que ahora se han debilitado, porque se ha debilitado justamente el proyecto de ellos y del propio PAN. Entonces, en ese sentido, ya no son tan fuertes, pero sí los llegaron a ser. Y además hay un proceso político que facilita, pues, que se abran. Por ejemplo, en los años 60, cuando empiezan a aparecer estas organizaciones ultra secretas, que tú detallas mucho en tus libros, que empiezan, pues sí, se operaban desde la clandestinidad, porque había un Estado supuestamente laico, del cual tenían que protegerse, venían de una lucha, pues, básicamente de laicos contra religiosos, o sea, en distintas partes del país, en otras partes pasó desapercibida, pero en muchas partes del país, sobre todo en el Bajío, esto había llegado a la sangre. Y luego empieza la toma del poder a partir, pues, de los órganos patronales, empiezan a avanzar ese pensamiento de derecha, no tiene ya cada vez menos la necesidad de esconderse, de mantenerse en la oscuridad, nada más que para llegar a acuerdos, porque todavía alcanzan a... Por ejemplo, se dice mucho que estos grupos se sientan lo mismo con Manuel Barlet, por ejemplo, que con Mario Marín todavía se sentaron para negociar cosas y exigirle quién sabe qué, y se sientan lo mismo con... O sea, siguen operando y operan, pero ya no son ese grupo porque ya tomaron el poder. O sea, cuando llega Vicente Fox, como se narra en el documental, si usted no lo ha visto, del Yunque, que es en realidad una conversación entre Álvaro Delgado y un servidor, pues ya llega Vicente Fox, le da justificación al Yunque para... Pues ya su pensamiento es el gobierno. O sea, toman el gobierno con Vicente Fox y el secretario del trabajo, después secretario de Gobernación, ya es un ultraderechista abiertamente, casi venerado, bueno, hasta lo querían hacer santo, tal cual. Y sin embargo, la organización secreta sigue siendo secreta. Sigue siendo secreta hoy, operando en el secreto. O sea, no es semisecreta, sigue siendo secreta en México y hasta en España. En España se les obligó, porque la Constitución Española obliga, prohíbe las organizaciones secretas, y entonces se registraron como organización del bien común. Está... Allá en España se... Aquí en México siguen en el secreto, a pesar de las evidencias que yo he publicado, a pesar inclusive de que muchos ya abiertamente han dicho, sí, yo, el Yunque es así. Yo tengo pendiente todavía, por ejemplo, conversaciones con un... Uno de los primeros mandos del Yunque, que lamentablemente falleció. Pero en el que expone justamente, me hubiera gustado, por ejemplo, tenerlo en video para que explicara cuál fue la razón por la que nació, cómo evolucionó, y cómo una organización como el Yunque hoy no tiene ningún sentido, pero se aferran al secreto. Y hoy sus mandos, Alejandro, y usted que nos escucha, el mando nacional y el mando internacional, que sigue estando en México, está en manos de ya de algunos hombres muy mayores, de 70, 80 años. Hay un recambio generacional, pero también bastante mediocres, porque ya muchos miembros de esta organización, claramente identificados, han estado sus gobernantes y han resultado ser... Un fiasco. Un fiasco. Bueno, en esos años también nace otro frente, un frente universitario. ¿El anticomunista? El anticomunista. El FUA es la primera organización externa del Yunque. Es el primer grupo. Es el primer grupo. Es decir, y luego, digamos que... Integrado por miembros del Yunque, nada más que no se sabía. Claro, claro. Entonces, de ahí me regreso a toda esta... Porque vale la pena, Álvaro, porque luego estas cosas se quedan en el olvido, que la gente las entienda, porque no estamos hablando... Hablamos de repente de cosas que parecen... Ay, acaban de salir y son un grupito que acaba... Sí, pues allá andan en Tamaulipas, ahora no. Traen toda una historia detrás. O sea, detrás de un personaje como Manzanera, por eso me gustaba que explicaras el trasfondo, no es un personaje que viene solo. Acompaña una ideología. Ese personaje tan cercano a Felipe Calderón, ese personaje ahora tan cercano a Cabeza de Vaca, viene de una formación de ultraderecha. Eso hay que decirlo con toda claridad. Claro. Que claro que se disfrazan y claro que utilizan este... Pues bueno, se convierten en demócratas. Me metí ahorita a una cuenta que creo que es la de él en Twitter, y pues es la cuenta de un demócrata, Álvaro. De un demócrata que anda luchando, pega frases. Es, mira... Sí, es este... La cuenta es este... ¿Cómo se llama la de...? Su cuenta es... Fariseo. Fariseo. Pero si tú ves la cuenta, mira, la primera... Es más, mira, déjame les mando... También hay que decirlo, Alejandro. Finalmente, también la gente va adaptándose. Evidentemente... Sí, pero no puedes ignorar el origen. Ah, no. O sea, su origen, él es un personaje hecho, armado por la derecha mexicana. La ultraderecha, no cualquier derecha. O sea, la derecha es el pan y es Calderón. No, él trae una formación de ultraderecha. También Calderón es ultraderecha. Claro que es ultraderecha. Porque el diac... Digo, te lo pongo en la mano porque tú eres el especialista, pero los diacos en Chihuahua... En la extrema. No, no, claro, tenían una presencia... Te estoy hablando porque yo soy de Chihuahua y yo recuerdo lo que se movía en ese momento allá. Los diacos eran... Se movían con Pancho Barrio, Álvaro, así. O sea, eran grupo con Pancho Barrio. Así es. Y eran gente formada en la ultraderecha. Bueno, nos extendimos, pero luego son cosas que vale la pena agarrar y recordar y retomar. Y, pues sí, señor Delgado. Póngale el diacito porque está... Mira, no está funcionando este. ¿Quién sabe quién lo pagó? Hijo madre. Aquí me tienes como tú. No, bueno. Es que... Nos extendimos porque el asunto... La edad de Álvaro le da el soponcio y luego se le quita el calor y luego le da calor. Y bueno, es que... Tú eres el de los mochornos. Eres el de los mochornos. Bueno, pero sí había... Valía la pena explicarlo porque ese grupito no es un grupo menor. Ahora no tienen poder. En este momento, los últimos años, el poder político se les ha alejado y ellos mismos han participado. Pues quién... Digo, es un grupo que deliberadamente votó a favor del Pacto por México, que votó todas las reformas del Pacto por México. O sea, es un grupo rendido ante el poder y ante el peor PRI, el más podrido y el más corrupto. Ese es el grupo, el de los calderones. Y el de los foxes y el de los panchos barrios. Qué clase de fiasco se convirtieron de verdad. Porque ya ni siquiera hay una idea, ya no es una ideología, es puro negocio, puro dinero, puro PRI. Claro, es puro dinero, Álvaro. O sea, si tú lo... En realidad, por donde los van a agarrar, si algún día los agarran, ojalá y... Pablo Gómez continúe el trabajo que ya hay ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y la fiscalía no tengo... Tengo muy pocas esperanzas. Ojalá la fiscalía ante corrupción. Si algún día, voy a decir, si algún día algún gobierno los agarra a estos, ¿sabes por dónde va a ser? Por la lana. Por el billete. Por el... Por el...